hola bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy y bueno el día de hoy te voy a compartir una oferta pequeña que podemos realizar en la farmacia de walgreens si no estás suscrito a mi canal te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por ver mis vídeos y bueno esta oferta de l'oreal ya tiene algunas semanitas que tenemos este cupón de alto valor y yo te he dejado saber de este cupón de 9 dólares en la compra de dos este les recomiendo que estén al pendiente de los vídeos porque a veces yo les comparto cupones de alto valor que es muy importante que les demos clic porque si no les damos clips desaparecen ok también este cupón no no toda la cuenta lo tienen ese cupón dice only for you algunas cuentas los tienen algunas no o algunas son de menor valor ok así que revisa tus cupones si es que tienes este cupón de 9 dólares en la compra de dos para los productos l'oreal y como te recuerdo este cupón ya tiene un tiempecito en nuestras aplicaciones esta oferta la compartió la señora pina así que muchas gracias ella estuvo utilizando lo que es un cupón de porcentaje y yo me acordé cuando estaba viendo su oferta que yo tengo un cupón de porcentaje ya lo utilicé el cupón de porcentaje es como uno de estos papelitos que dice el 20 por ciento de descuento en la compra de 10 o más estos papelitos se te imprimen en la máquina de las catalinas ok así que yo lo tenía y estos productos están a precio regular esta semana están a compras 10 15 dólares perdón 15 dólares y al comprar 15 dólares te estarán dando 5 dólares registrar y words esta oferta es para realizarla en la tienda en la tienda porque se nos tiene que imprimir la registrar y guarde 5 dólares la semana pasada era que también al comprar 20 dólares te estarían imprimiendo 7 dólares registrar y word pero da la casualidad que la semana pasada pues no se estaba imprimiendo por eso es que yo no la yo no la realicé ok pero esta oferta también estuvo la semana pasada pero no se estaba imprimiendo esta registrar y word de 7 dólares en esta ocasión como yo vi su vídeo de la señora pina pues si se está imprimiendo por eso me lancé a hacerlo que así que bueno estoy utilizando el cupón de 9 dólares en la compra de dos ahora una cosa muy importante también que me han dicho en los comentarios me han dejado saber que los cupones ahora de walgrin se están aplicando cuando compras los productos los mismos productos los dos productos idénticos en este caso estoy comprando dos productos idénticos el cupón de 9 dólares se me aplicó en una ocasión yo compré lo que era un un enjuague vocal y un cepillo y el cupón de cuatro dólares en las pas en los productos colgate no se me aplicó porque eran dos productos diferentes pues ahora resulta que se está aplicando para los productos que sean del mismo o sea que tienen que ser iguales los productos el cupón digital se está aplicando aquí no tuve ningún problema el cupón digital se me aplicó ok estos productos tienen un precio regular de 11 dólares y 99 centavos se les voy a mostrar aquí me recibo esto lo acabo de hacer a las 11 40 hoy 7 13 junio 13 julio 13 perdón julio 13 están con el precio regular de 11 dólares y 99 centavos por 12 más un total de 23 dólares y 98 centavos ok aquí está mi cupón de porcentaje 20 por ciento de descuento en la compra de 10 ahí nos está descontando lo que son cuatro dólares y 80 centavos si ustedes tienen un cupón de porcentaje perfecto hay unos productos más económicos unos de 9 dólares ok pero pues yo quise agarrar estos si es que no tuvieran el cupón de porcentaje ok porque pues obviamente no todos van a tener su cupón de porcentaje así que bueno el cupón de porcentaje me está descontando cuatro dólares y 80 centavos ahí todavía no me afecta porque tengo que gastar 15 dólares para que me den una registra y word de 5 dólares como dice la oferta gastas 15 dólares te van a estar dando una registra y word de 5 dólares ok aquí pues si le descontamos a los 23 98 la cantidad de 4 80 todavía llegó a los 15 dólares y más o sea que no me afecta el cupón de porcentaje ahora como esta oferta nos dice gastas 15 te van a estar dando una registra y word de 5 dólares en estas en este tipo de ofertas que nos dicen gasta te van a dar una registra y word de 5 dólares si podemos pagar con puntos porque no se está dando una registra y word cuando nos pide gastar y nos van a dar una registra y word si podemos pagar con puntos ok si podemos pagar con puntos ahora que si nos dice te vamos a dar 5 dólares world ring cash reward que son puntos los que se reflejan al final de tu recibo ahí no podemos pagar con puntos porque nos están dando puntos ok así que como nos están dando un papelito si podemos pagar con puntos no vayan a meter una store cupón porque store cupón es este casi lo mismo que un cupón de porcentaje así que un store cupón si les va les puede perjudicar porque es un descuento de la tienda y al ser un descuento de la tienda puede que no llegues a la cantidad de 15 dólares y entonces no se te imprima una la registra y word de 5 dólares así que hagan bien sus cuentas y después de su store cupón si tienen un store cupón llegan a los 15 dólares perfecto se les va a imprimir pero mucho cuidado al meter store cupón descuenten lo que es del store cupón y si llegan a los 15 dólares pues si se les tiene que imprimir su catalina de 5 dólares ok entonces por esta compra después del 20 por ciento de descuento y después del cupón de 9 dólares que lo pueden ver ahí ahí está el cupón de 9 dólares ahí como que no está bien impreso el papelito pero estuve mi cuenta bajó a 10 dólares y 18 centavos antes de los taches estuve redimiendo lo que son 10 dólares en puntos y de mi bolsa pagué 186 ya con los taches ok pero miren 10 dólares 18 fue mi cuenta antes de los taches pagué 10 dólares en puntos y me regresaron 5 dólares registra y words antes de los taches por parte de walgreens esta cuenta me queda por 5 dólares y 18 centavos ya con ya incluyendo la catalina 5 18 centavos pero la aplicación de ibota tiene un reembolso de 2 dólares para las máscaras les voy a poner la foto aquí antes de hacer su reembolso cheque que tengan su reembolso porque suele desaparecer y si no cuentas con la aplicación de ibota en el primer comentario de este vídeo te voy a dejar el link para que la descarga si yo te agradecería mucho así que como me estoy llevando dos productos me está reembolsando 4 dólares y creo que tengo un reembolso de cualquier recibo 10 centavos reembolso 4 dólares y 10 centavos mi cuenta quedó a 5 18 después de la registra y word de 5 dólares aquí pueden ver así que me está regresando 4 dólares y 10 centavos haciendo estos productos por un dólar y ocho centavos un dólar y ocho centavos los dos productos antes de los taches que en verdad se me hace un excelente precio un dólar y 10 centavos o que será un dólar y ocho centavos o 54 centavos cada uno antes de los taches que en verdad para productos lo real y co y viendo que el precio es de 11 dólares y 99 centavos claro que sí espero que ustedes tengan este cupón de 9 dólares en la compra de dos hay otros cupones como de 4 en 2 o 4 en 1 es trabajen con los cupones digitales que ustedes tengan recuerden siempre darle clic y que califique el producto que ustedes están tomando así que muy buena la oferta de los productos lo real espero que la puedan aprovechar y bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy muchas gracias por ver mis vídeos por favor no se te olvide regalarme un like nos vemos a la próxima cuídense mucho bye